Todo te lo di Con alma y vida Todas las horas de todos los días De todos los años Cuando fuiste mía Todo te lo di Con alma y vida Cuando estaba en tus brazos amando vivir Las noches contigo Fueron tan ardientes Que hasta te cubría toda con un beso Y te recorría Y después de amarte Volvía y volvía Es que todo te lo di con alma y vida Sobre tus caderas navegó mi cuerpo Con tanta locura Con tanto deseo Que después de amarte volvía Y volvía Porque todo te lo di Con alma y vida Yo todo te lo di Con alma y vida Tus horas más felices Fueron mías Y juntos compartimos Tanto amor Con alma y vida Yo todo te lo di Yo todo te lo di Con alma y vida Y fuimos dos amantes Sin medida Hasta el último minuto El amor Te cubría toda Y de ti Y de ti Y de ti Y de ti me cubría Sábanas mojadas Como espuma blanca Quedaban marcadas Quedaban marcadas Cuando te tenía Y las madrugadas Nunca fueron frías Te tocaba todo Y así te encendías Y me tocabas todo Me tocabas todo Y en ti En ti me perdía Y después de amarte Volvía Y volvía Porque todo te lo di Con alma y vida Yo todo te lo di Con alma y vida Tus horas más felices Fueron mías Y juntos compartimos Con alma y vida Con alma y vida Yo todo te lo di Con alma y vida Y fuimos dos amantes Sin medida Hasta el último minuto Del amor Con alma y vida